Yo nací entre las montañas, contemplando el firmamento Soy arroyo en los caminos, y soy pájaro en el viento El cariño es mi dialecto, para hablarle al forastero Una cajita de aromas, guarda mi amor por guerrero Guarda mi amor por guerrero, guarda mi amor por guerrero La paz querido, rincón del sur, cuanto te quiero Tierra de amor, yo te prometo, capital sur, que volveré Sobre la arena de tu anchurrío, siempre el recuerdo que te dejé Mi voz bien leco, de Tlapa leco, por donde vaya te llevaré Te llevaré, te llevaré, te llevaré Y que vive a mis Tlapa querido, sí señor Mi amor tejido en la palma, siempre fue tlacololero Siempre congaban de lana, coraje que se acero Soy pastor de las montañas, ave dueña de su vuelo Entre barrancas y cañas, tienes unido mi cielo Tienes unido mi cielo, tienes unido mi cielo La paz querido, rincón del sur, cuanto te quiero Tierra de amor, yo te prometo, capital sur, que volveré Sobre la arena de tu anchurrío, siempre el recuerdo que te dejé Mi voz bien leco, de Tlapa leco, por donde vaya te llevaré Te llevaré, te llevaré, te llevaré